¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Quería comentarles en esta ocasión cómo cortar los pelos, ya sea de ciervo o de alce, que van a utilizar para el atado de sus moscas, como por ejemplo la Madame X que tengo ahí. La manera correcta de hacerlo es cortar el pelo pegado al cuero del animal y en la medida que voy necesitando pelo voy avanzando hacia atrás, de tal manera que cuando quiero sacar una cantidad de pelos y poder determinar adecuadamente el diámetro, que normalmente es entre un tercio a un lápiz big de grosor, puedo cortarlo y los corto aquí pegados al cuero. Una manera de como no hacerlo es cortarlo así, a cualquier distancia de las puntas, porque esto en la medida que lo voy haciendo me hace muy incúmodo cortar el resto de los pelos y se pierde material. Si el pelo es muy largo, después lo corto en la medida que lo voy atando, pero así no se debe cortar, tiene que ser pegado a la piel del animal. Porque si no, después en la medida que quiero sacar más pelo, el pelo de adelante me entorpece el proceso, se genera mucho pelo entre medio de las tijeras y eso hace que se corte mal. Esa es la manera adecuada de cortar pelos en un parche de ya sea ciervo, alce o similar. Antes de despedirme este video era cortito, pero lo estoy utilizando para aprovechar de finalmente sortear la prensa de atado para todos los suscriptores del canal. Hay muchos suscriptores que llevan suscrito a este canal mucho tiempo, a los cuales les doy muchas gracias y obviamente van a decir por qué yo que llevo tanto tiempo tengo menos probabilidades de ganármelo que otra persona. Bueno, tenemos que ser equitativos y sortearlo a todos por igual. Lo importante sí es que sean suscriptores del canal. Lamentablemente en youtube yo no puedo ver en ningún lado la cantidad de años que está esa persona suscrita al canal. Por lo tanto es para cualquier persona que esté suscrita que le dé like a este video y que deje un comentario indicando que quiere participar y indicando en qué otro video del canal dejó un comentario, ya sea reciente o antiguo. Lo otro importante es que tiene que tener dirección en Chile. Voy a despachar solamente dentro de Chile. De todas formas, si eres de otra parte del mundo y tienes alguna dirección de algún amigo o familiar en donde lo pueda despachar, también puedes participar. La elección del ganador va a ser de un sorteo en vivo que voy a avisar con unos dos días de anticipación. Este sorteo pretendo hacerlo de aquí a dos semanas más, así que tienen dos semanas para darle like a este video, comentar en otro video, asegurarse de que están suscritos y dejar un comentario en este video indicando en qué otro video del canal Simónuca con Mosca dejaron un comentario. Y vuelvo a repetir, está abierto para cualquier persona en el mundo, pero el despacho es solo dentro de Chile. En este sorteo en vivo voy a sacar dos personas por si es que la primera no tiene algún lugar en donde despacharlo en Chile y si la segunda no tuviera un lugar donde despacharlo en Chile, entonces voy a volver a hacer el sorteo online una segunda vez. Ya les voy a avisar en su oportunidad. Muchas gracias a todos, este regalo es importante para las personas que están empezando el atado, por eso es que lo voy a sortear y lo estuve anunciando en los videos de atado. Si les gustó este video denle like, si quieren participar tienen que darle like, no olviden de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!